El momento en el que esta compañía que estamos en este momento conociendo, digamos, se funda, ustedes no se olviden que Mauricio Macri estaba procesado por evasión impositiva y contrabando en la Argentina. Estamos hablando de eso. Por eso hacían todas estas cosas tan impunemente. ¿Por qué las cierran en el 2009? Porque cuando Mauricio Macri decide efectivamente presentarse como candidato a presidente, empiezan a emprolijar de alguna manera todos los problemitas que tenían con todas sus empresas. Mauricio Macri fue procesado durante el menemismo por contrabando y evasión impositiva. Mauricio Macri fue procesado durante la alianza por temas de las cámaras de seguridad de Boca. Mauricio Macri fue procesado al inicio del gobierno del kirchnerismo por la cuestión, junto con su actual ministro de modernización, Andrés Ibarra, por el tema del correo argentino. El grupo que manejó todo siempre fue Mauricio Macri, Andrés Ibarra, Néstor Grindetti y Salvestrini. Estos cuatro son los mismos que manejaron el gobierno de Grosso, cuando eran el gobierno paralelo en la ciudad de Buenos Aires, eran Macri y su grupo era el gobierno paralelo de Grosso en la ciudad. Las empresas, cuando se metieron en las privatizadas en el gobierno de Menem, Boca y el gobierno de la ciudad. Por eso no es casualidad que la otra empresa que aparezca, y que hasta ahora la está pasando bien porque es tan escandaloso que sea el presidente el que está en problemas, que no se menciona tanto a Néstor Grindetti. Néstor Grindetti tiene esta empresa mientras es ministro de Hacienda de la ciudad de Buenos Aires. Y hasta ahora no ha declarado nada, nunca la puso en su declaración jurada. La verdad es que estas empresas existen en los paraísos fiscales porque en la enorme mayoría de los casos se usan para o blanquear dinero o evasión impositiva. O esconder bienes. O esconder bienes. Cuando hoy dicen que estaban por hacer un negocio en Brasil, puede ser. En esos años ellos querían quedarse con la representación de Fiat en la Argentina, que era Sebel, y la Fiat les exigía que unificaran Sebel de Argentina con Brasil, porque estaban unificados los mercados por el Mercosur. Ahora, si vos lo triangulás por una empresa de Panamá, es porque querés evadir los controles de brasileños y argentinos, los dos, digamos. Es que el jefe de la empresa, el presidente de Sebel, el presidente de SIDECO, desde el año 91 hasta que entra en la política en el año 1999, es Mauricio Macri. El presidente de SIDECO en el momento en el que se forma esta empresa, el presidente de Sebel, es Mauricio Macri, y el gerente general es Andrés Ibarra. No sabemos quiénes tienen las acciones, obvio, si para eso se inventan estas empresas, para que no sepas quiénes tienen las acciones. Además, generalmente estas empresas no tienen capital, porque en realidad se inventan para triangular plata y nada más. Porque en realidad el gobierno de Mauricio Macri lo que está haciendo de nuevo es lo mismo que hizo como empresario, quedar quedarse con toda la guita. Básicamente es un gobierno movido por el dinero y por el valor del dinero, y por cómo hace, para que los ricos sean cada vez más ricos. Mauricio Macri, empresario, era un empresario que quería ser cada vez más rico. Mauricio Macri, presidente, es un presidente que quiere que los ricos sean cada vez más ricos. ¿Qué tendría que hacer Mauricio Macri? Mostrar los papeles de la sociedad, mostrar los movimientos de esa sociedad y ver exactamente para qué se usó o no se usó. De todas maneras, ni como diputado de la Nación en el año 2001, ni como jefe de 2003, ni como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, están en su declaración jurada. Macri está imputado en una causa por haber presentado una declaración jurada trucha al final del año pasado. Él presenta dos declaraciones juradas diferentes, una la presenta cuando es jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la otra la presenta cuando es candidato a presidente. En el mismo periodo fiscal, las dos declaraciones juradas son completamente diferentes. Yo hago una denuncia por esto, el juez le da lugar a la denuncia, el fiscal lo imputa a Mauricio Macri y ahora está en la oficina antilegada. Bueno, ayer, Margarita, Y ahora está en la oficina antilegada. 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 Y ahora está en la oficina antilegada.